Raza Tampos, la única carrera de 5 metros, Conejitos, Porto 4 Chispito, alias Chispi, machito de 8 meses, pesa 1,900 kg, raza, no sabemos, pero eres 2 la rayita, escríbenos en los comentarios Kofi, en 20 de 9 meses, Conejita, cola de algodón, tiene su hermano gemelo, Copics, pesa 2,390 kg Chispito, pasa para el final, Kofi, nos hiciste muy bien, ¡Continuará!